¡Selphys sensuales convierten a una joven australiana en modelo para que es! Me gustan mucho y yo también me las tomo. ¿Sí? ¿Y si te hacen un contrato millonario, te las harías más atrevidas? No, más atrevidas no. ¿Ni por un contrato millonario? No, depende cómo lo hagan. A ver, ¿qué tú piensas? ¿Lo haces? No, yo no, yo no. ¿Por qué? Porque soy tímida. ¿Sí? Si tengo un contrato millonario, claro, porque soy tímida. Bueno, yo lo haría, me doy de conocer, seguro que voy a conseguir el contrato, eso sí, porque soy tímida. ¿Cómo sería un selfie tuyo sensual? A ver, para la cámara. En el baño. ¿En el baño? ¿Con qué tipo de ropa? Sin ropa, porque soy tímida. ¿Sin ropa? Sin ropa. Te lo van a quitar del internet, tampoco que lo puedes poner sin Facebook. Pero, ajá, voy a dejar a la imaginación, va a ser dentro de la tina, porque soy tímida. Te daría para la imaginación, no se preocupen. Un contrato millonario, ¿serías capaz de hacerlo? That's okay, no, not me. No. ¿Pero tu esposo? No. ¿No? Ahí lo voté y era millonario. No tengo nada contra o against it. ¿Tú te has tirado fotos sensuales para el internet? No. ¿Será suerte en el destino o será que tenemos que hacer más selfies sensuales? ¿Qué opina usted? Están muy bien tomadas las fotos. Antes, tener fotos así sensuales en Instagram te causó problemas en el trabajo. Pero ahora te consiguen trabajo, Eduardo, a ver, porque tú eres especialista en eso y también haces muchos desnudos. Mucho. A ver, en esas fotos, por ejemplo, voy a traer el fotógrafo. Muchas señoritas como la que salió que dice que es muy tímida, muchas de ellas, muchas, muchas. Muy tímida. ¿Tú crees que esas fotos de verdad las tomó ella? Porque están demasiado bien tomadas. Yo estuve viendo el profile de ella y hay algunas que sí parecen selfies, tienen varios filtros aplicados y hay otras que no son selfies. ¿Filtros? Sí. Pero entonces tiene que ser fotógrafa especial para hacer... No, 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 hoy en día hay muchos apps que tienen los filtros para arreglar la piel. Esa tiene poquito, ¿no? No, tiene bastante, de hecho ese es un 38B. Oh, ya. Ah, sí. Bueno, a ver, a ver, ¿tienes otras? Sí, pero sí puede tener filtros. Hoy en día hay muchos, muchos apps que te permiten mejorar. ¿Filtros es para qué? Como un Photoshop. Como un Photoshop. Te pone la piel más suave, te oscurece, te saca sombra, te puede poner volumen si no tiene suficiente. ¿Oh, sí? ¿Te pone volumen? Todo está aquí en los apps, claro. Self. Sí, claro. Hay selfies que son muy naturales, los tomas y los subes. Por ser las redes, Instagram y Facebook tienen cierta, cierta censura, no puede verse... A ver, ¿cuántos te han censurado una? Porque yo sé que tú tomas mucho desnudo. Pero no son para redes. No para redes, ok. Pero ¿cuándo se censurarían las redes? Cuando sale un genital, cuando sale el borde de un pezón, te cierran sin preguntar. Y digamos, ¿por qué esta chica no la censuraron? O sea, porque hay muchas fotos que son bloqueadas en Facebook o en Instagram. Bueno, está aparentemente muy sensual con... No, no, pero él dice si se ve pezón o genital. Sí. Tú puedes hacerte fotos sensuales. De hecho, en mi Instagram hay muchas transparencias. Ok. Y se ve la figura de la mujer desnuda, pero no ves un genital, no ves la marca, pues no ves las nalgas. ¿Y tú estás de acuerdo que se censuren los desnudos, son desnudos artísticos? No, no, para nada. ¿Tú crees que no se deben de censurar? Para nada. El problema iba a ser el horizonte entre qué es artístico y qué no y qué es sensual y qué no. A ver, ¿qué es, qué no es artístico y quiénes se toman fotos contigo desnudas? Quienes se toman es un secreto. Mucha gente que trabaja contigo... ¿Pero por qué es secreto? Es secreto porque es una foto para ellas, son sus fotos. Ah, son para ellas, no para Playboy. ¿Te acuerdas la foto? ¿Te acuerdas la foto? No, pero tú te tomaste un desnudo. No, no son para Playboy. Mira, la mayoría... Pero no, o sea, yo digo no para Playboy ni para ninguna revista. Son para ellas, son para su esposo, son para perpetuar el momento de hoy para el futuro. ¿Y el esposo no le molesta que se tome la foto desnuda contigo? Para los nietos. A mí me encanta... Bueno, no sé para los nietos. ¿Qué puede censurar de un desnudo artístico? Si eso es lo más natural, ¿qué puede hacer? A mí me encantan los selfies, la verdad que yo me paso el día tirándome fotos, pero de mil que metí, una es la que me gusta. Ahora, digamos, ese tipo de fotos ya tan sensuales... ¿De mil? ¿Una? Sí, porque tú siempre estás buscando que quede un aspecto y que... Pero, digamos, hoy en día las redes sociales nos abren la oportunidad de encontrar trabajo también, pero lo que no veo bien es que tipo de fotos ya tan sensuales, o sea, no sé. Nosotros tenemos una maquillita que tiene un álbum fabuloso de fotos sensuales. Bueno, porque hicimos la foto que Miriala la hizo también, que eran mujeres sin hacer y ellas sí hicieron desnudas. Pero que tampoco la gente lo asuma como que es una forma de conseguir trabajo porque esta suerte que le pasó a esta muchacha de convertirse en modelo es un caso entre mil. También, coincidiendo en el tiempo, expulsan a una profesora de Texas por un selfie. Entonces, hay que ver en cuál es tu trabajo, cuál es tu profesión. Porque, obviamente, ya todos los alumnos de la preparatoria estaban pasando la foto de la profesora desnuda porque circulaba por las redes sociales. Estaba totalmente desnuda. Sí, pero sin ser censurable. Yo vi la foto de la profesora por la cual se llega, incluso después, a la conclusión de que se estaba acostando con un estudiante de 17 años. Esas selfies y esas fotos de redes siempre tienen un propósito por detrás. Y hay que ver cuál es el propósito. Pero está mal que una persona profesional se tome una foto en traje de baño. Pero, ¿por qué va a estar mal? No está mal. ¿Tú no quieres tomar pausa? No, no. ¡Pausa y volvemos! ¡Pausa y volvemos!